Música ¿Qué es la equinoterapia para interiorizarnos acerca de este tema? Es una terapia alternativa que lo que hace es acompañar otro tipo de tratamiento específicamente de médicos, psiquiatras, neurólogos y utiliza para decir bien específico como herramienta un coterapeuta que es el caballo abarca todo lo que sea las personas que tengan algún problema funcional y también la parte social que es muy importante, no necesariamente tiene que ser de esa manera ¿Cuánto dura una sesión? ¿Por tiempo limitado? ¿Es ilimitado? Contanos un poquito Las sesiones generalmente tienen una duración de 45 minutos que es lo que sería una sesión terapéutica de cualquier otra disciplina Generalmente se reparte entre actividades que se hacen abajo del caballo, sobre el caballo y además el tratamiento de equinoterapia lo que tiene característica es que usa como recurso el juego en el caso de menores o en caso de adultos se va adecuando lo que se va haciendo y no tiene como otros tratamientos por ahí un tiempo, o sea una fecha de inicio o una fecha de culminación, lo que se hace generalmente es utilizar las evaluaciones A partir de la admisión uno evalúa, digamos en el caso de la disfunción o desde lo social, qué tipo de necesidad necesita la persona porque no todos, aunque sea semejante, digamos la patología, no todos son iguales entonces bueno, ahí hay que discriminar, ver, hablar mucho con los padres también en caso de chicos y con el adulto, bueno también, se habla, se dice, se sugiere pero siempre acompañando ¿Se realiza individualmente, grupal? Nosotros en realidad esto lo determinamos más en la admisión generalmente en casos neurológicos, generalmente comenzamos trabajando individualmente por una cuestión de darnos el tiempo de, nosotros somos un equipo multidisciplinario entonces lo que hacemos es establecer objetivos desde distintas áreas y empezamos trabajando individualmente para poder focalizar los objetivos después, generalmente lo que hacemos es cruzar, cruzar chicos y en algún momento trabajan en grupo a veces trabajan individualmente, otras veces en grupo A partir de hoy, en adelante, van a estar brindando estas actividades aquí en el Club Hipocampo, ¿qué días, horario ya tienen definido? Bueno, por ahora vamos a estar los viernes a la mañana de la tarde o sea, lo que vamos a hacer es estar durante todo el día como para poder facilitar un horario matinal y uno despertino Esto se hace desde lo cultural y desde lo social Si vamos a preguntar de lo social, es digamos que la comunidad de la localidad de Pinamar tome conciencia que no es un consultorio, sino que es al aire libre es una recreación, es un esparcimiento y que da beneficios del copterapeuta entonces me parece muy importante esto y desde lo cultural, ya desde antes de la época de Cristo existía el caballo como un medio para ciertas personas que tenían determinados problemas Entonces, esto desde lo cultural ya subyace como para entender y separar que el caballo no es solamente una herramienta de trabajo pesado sino que beneficia y tiene mucha percepción el caballo y detecta con qué chico quiere estar Acá en el club va a quedar nuestros números de teléfono todas las personas interesadas que quieran acercarse o llamar y pedir el número de teléfono se comunican con nosotros porque nosotros hacemos una admisión previamente porque no toda persona puede subir arriba un caballo y no toda persona está, digamos, desde su patología habilitada para estar con el caballo y esto me parece importante, la admisión ¿Sí? donde tiene que haber un consentimiento médico o de un especialista ¿Sí? 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 ¿Sí?